¿Qué tal chicos? Hemos venido a Lifelong Trends a hablar con Diego, a que nos enseñen un poco qué hacen, en qué consiste el proyecto, también las instalaciones, el taller o lo que tengan ahí dentro y que lo conozcáis, así que vamos para allá. Ha sido un poquito aventura el entrar aquí, nos han intentado explicar cómo se entra, pero ha sido un tanto complejo, ha subido Diego a explicarnos, así que ahora va a hacer su mejor actuación para que parezca que aún no nos hemos saludado. Era por aquí, me han dicho. Sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos. ¿Qué tal tío? ¿Qué tal? Encantado. Bueno tío, ¿qué tal? Encantados. Para aquí para empezar, esta es la parte donde tenemos más la ropa, aquí la entrada, que es la parte más de lavadora, secadora y todo el proceso de dejar la ropa junto, ya que lo que vamos en los burros, quizás es la parte más logística, ¿no? Sí. Estamos aquí el día, o sea, que esto es la cocina, todo lo que necesitas para comer un poco, luego por aquí tenemos la mesa donde trabajamos más lo que es la ropa, paquetes y tal, y las cosas de, me estás trabajando de pie, pues yo que sé, hacer envíos o lo que haga falta. Preparar lanzamientos. Justo, aquí pues la ropa que estamos preparando para el siguiente drop y tal, cajas, cosas de envío, o sea, esto es también un poco, bueno, esto ya es un poco una parte más estética que pusimos en el suelo, para poder hacer fotos, sesiones o lo que nos surja. Esto es la oficina que tenemos para ya echar aquí las horas sentaditos con ordenador, ya, su calendario, su pitarra blanca y esto yo creo que un poco oficina starter pack, ¿no? Esto es un poco ya el almacén, donde tenemos la ropa que tenemos en la web y tal, pues cuando hay que hacer un pedido, cogerlo de aquí y llevarlo, o sea, que esto es un poco como está organizado, ¿cómo lo ves? Mola mucho, ¿cuántos sois? Ahora somos tres y trabajamos también con una diseñadora de moda que ahora mismo está trabajando de forma externa y ahí estamos, también un poco depende de la temporada. Ahora mismo en enero que vendemos un montón, que en el verano que no hay casi curro. Entonces ahora que pilla septiembre estamos solo tres, un poco más chill y conforme vaya avanzando los meses iremos incorporando más gente a lo que surja vaya. También dependiendo de las necesidades, sin meter demasiado gasto. Pero bueno, esto también te ha asesorado un montón, que también tiene un equipo. ¿Vosotros cuántos sois? Somos, hostia, no nos hace nada. La última vez que lo miré éramos 15, ahora igual somos 10 más o menos. ¿Qué tenéis? ¿WaCreators? ¿WaCreators y Waviswares? Entonces en Wacreators trabajamos con creadores de contenido, con influencers cogemos su contenido que ellos crean. De primeras ya les asesoramos a que ese contenido vaya un poco mejor, a ver que les podamos ayudar para conseguir lo que ellos tengan planteado conseguir. ¿Y streamers y todo también? Claro, sí, sobre todo streamers, podcast es el ejemplo más claro también con el que solemos trabajar. Cogemos su contenido pilar, lo convertimos en piezas más pequeñas, Instagram, TikTok y tal. Y ahí ya les llevamos toda la estrategia, toda la puerta. Ah, y lo distribuís vosotros y tal. Claro, entonces ya creamos el contenido, lo distribuimos, recogemos datos y adaptamos para seguir creando y tal. ¿Y miniaturas todo también? Todo, 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 pues al final cualquier agencia puede hacer lo mismo, es como que no tienes mucho donde destacar, pero en lo otro, en el apartado creativo sí que puedes hacer algo diferente. ¿Qué? Te iba a decir que le vi con, si estuviesis con Porsche o algo así, ¿no? Estuvimos con un miniaturista grabando con Porsche. Nuestros socios Topes de Gama tienen un equipo de eSports que es con Porsche, o sea, no sé cómo lo tienen a nivel de empresa, pero bueno, lo llevamos juntos. Y hicimos todo el diseño de la marca, de tal, menos los coches, pero diseño otra gente, no sé qué. Toda la marca, todo lo hicimos nosotros, entonces pues también estamos ahí detrás del nervillo. Eso me flipó y es como sucede lo de Topes de Gama. Pues con Topes de Gama llevamos trabajando desde, o sea, desde que empecé yo solo. Ah, bueno. No sé, como 15 años o... Hostia. Pues así. O sea, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto? No lo sé, pero mucho. En plan, no sé, desde que tengo 14 más o menos. Haciendo miniaturas, vídeos para crear... ¿Por qué ahora tienes? ¿19? Ahora 19. Y ahí empecé a trabajar... Voy un poquillo rápido. La unión entre... O sea, no hiciste nada. No, dejé bachillerato a medias y ya... Sí. Segundo de bachillerato ya me voy a hacer el carro y... Joder. Y tiré a tope con la agencia. Sí, o también, joder, pues iba bien, ¿sabes? Dedicaba cada vez más tiempo. O sea, al final me ha saltado a las clases para quedarme trabajando. Habíamos hecho un pequeño tour, nos habéis enseñado un poco. ¿Te ha gustado? Me ha gustado bastante. Me habéis dejado esta soldadera o bueno, ahora os la pago. O te la damos, macho, no te preocupes. Y nada, es muy guay. La verdad es que tenéis esto montado muy chulo. Tenéis un montón de ropa. Es lo que tiene vender ropa, ¿no? Tenéis bastante ropa. Ya la tenemos poca ahí, yo creo. ¿Sí? Sí. O sea, esto se puede llenar mucho más. Sí, sí, sí. Muchísimo más. Se tiene que llenar mucho más. Así el número de prendas, o sea, si ahora a lo mejor tenemos unas 250, podemos tener más de 1.000 al mismo momento. Pues de chicas sin sacar, ¿eh? Sí. Y que vayan rotando todo el rato. Ahora mismo habrá igual unas 1.500 prendas en total en la oficina, contando lo que tenemos en la web y lo que tenemos por sacar y stock. Pero puede haber 3, 4 veces más o debería vaya en los meses que vienen fuertes. Claro, porque me habéis dicho antes que lo más fuerte es luego noviembre, navidad. Sí, todo lo que viene a ser. Sí, eso. Desde octubre hasta... Hasta enero, sobre todo. Vale. La temporada de invierno, abrigos, hay más sudaderas, la gente también gasta más en navidad. También, ¿verdad? Black Friday. Black Friday, que... Estamos preparando ahora para toda esta temporada. Se nos da bien el tema de Black Friday. Veremos, veremos. Está muy alta, ¿eh? La reputación que nos vamos a dar. Dejasteis la barra un poco. Exacto. Pero bueno, bien, sí, sí. Tenemos ganas esta temporada que empieza. Qué guay. Pues nada, chicos, contadme quién sois cada uno y luego vamos viendo un poco más a qué os dedicáis. Yo soy Carlos, de aquí de Madrid, y nada, tengo 23 años y conocí a Diego en la universidad que nos metimos al mismo doble grado, de ADE y Estudios Internacionales. Y nada, he estado viviendo aquí siempre y ya desde segundo, desde el primero o segundo de carrera nos empezamos a llevar muy bien. Vimos que teníamos unas maneras de pensar que se complementaban muy bien, éramos ambiciosos en el sentido empresarial y decidimos pues lanzarnos a un proyecto y llevamos ya pues tres años y medio prácticamente. Justo, sí, sí. Ha pasado rápido, pero sí, nada, yo muy parecido, nos conocimos por la carrera, yo lo único que soy de Zaragoza, vine aquí a Madrid por la carrera, por estudiar y luego al final pues en segundo surgió esta oportunidad y nos gustaba mucho la ropa vintage, también yo creo que nos gustaba lo que es, compras por internet, todo el mundo supreme, reventa, sabes que te pegó tanto aguja, ¿no? en 2018 y ahí nos pilló a los dos comprando y revendiendo. Entonces creo que quisimos juntar un poco ese mundo, cómo lo podemos llevar a un negocio nuestro y como nos gustaba mucho la ropa y la ropa vintage, empezamos ahí un poco y hasta ahora. Life Long Trends empezó como compra-reventa. No, no, o sea, lo que te he contado es más un poco de dónde nace, nuestra inspiración, o sea, nosotros queríamos juntar yo creo el hype de la reventa, sabes lo típico que nos pasaba a nosotros de meternos en Supreme un jueves y comprar y que al momento esté agotado, dijimos, ¿cómo podemos llevar eso al mundo de la ropa vintage? O sea, ¿cómo podemos crear este hype, esta sensación de tengo que correr? Y eso es un poco por donde llevamos la tienda y la marca al principio y bueno, se mantiene ahora, evidentemente. Claro. Entonces es un poco de donde nace. O sea, al final la esencia es buscar productos que están muy limitados. Justo. Que son hasta cierto punto exclusivos y eso es algo que tiene en común la ropa vintage con este caso de marcas que se conseguían principalmente de reventa porque era muy difícil conseguirlo en un primer instante y eso es lo que quisimos hacer con con Live Long. Lo malo es de que no puedes vender una prenda tantas veces como te gustaría, pero lo bueno es que si la prenda está muy bien, pues hay mucha, le salen muchas novias, ¿no? Entonces se vende muy rápido y genera esa urgencia y luego la gente también ya va más preparada para la siguiente vez y todo. ¿Cómo es el proceso de conseguir una prenda, conseguir stock de ropa vintage para vender? Esa es la gran pregunta que nos hace todo el mundo, que nos hace hasta la competencia o hasta los clientes y la única solución que nosotros damos a eso es trabajar, es viajar y es probar. O sea, yo creo que serían esas tres claves. Es que lo que tiene este negocio es que no puedes ir a un sitio y decir, hola, dame subaderas vintage increíbles. O sea, no funciona así. O sea, tú tienes que hacerte tus contactos, tienes que preguntar, tienes que moverte y tienes que estar un tiempo también en el negocio. Nosotros no es lo mismo la ropa que teníamos al principio, que ahora con el tiempo que hemos desarrollado ya relaciones más largas con proveedores, sabemos ya dónde tenemos que ir y un poco ya se va desarrollando. Entonces, también es algo que yo creo un poco que es la magia que no te lo cuenten. O sea, porque no tendría mucho sentido y tampoco sería justo que alguien nuevo le diga, oye, tienes que ir aquí, aquí, aquí y encima habrá una persona que te está guardando a ti. No, o sea, eso no funciona así. Y al igual que nosotros nos tuvimos que patear muchísimo esta ciudad y cualquiera en la que hemos podido ir para encontrar ropa y para encontrar proveedores. Es algo que le toca a todo el mundo, ¿no? O sea, es un proceso que lleva mucho tiempo. Al final es un producto muy limitado, muy difícil de conseguir y esas pocas personas que lo tienen no se lo van a vender a cualquiera. Entonces, nosotros hemos tenido que estar meses, años, hacer contactos. Y fallar mucho. Viajar mucho y llevarnos golpes, claro. Y pedidos, ya te digo, de Inglaterra se me vino a la mente de venir y decir todo. No hay por dónde cogerlo. O sea, que acabamos de perder no sé cuántos cientos de euros. Y nos sigue pasando ahora, pero porque es que es parte de la prueba de error. Genial, chicos. Pues me ha contado Carlos, pero dime a ti un poco, Diego, de dónde, bueno, de dónde vienes, quién eres. Bueno, yo, a ver, yo soy un chico normal y corriente de Zaragoza, de 22 años, también, del 99, vaya. Sí que es verdad que todo esto nace de esto de que me vine a Madrid, siempre vendí y tal, fue porque a mí desde pequeño me gustaba todo lo que tenía que ver con emprender. Cualquier forma que pudiese sacar de revender, de ofrecer un servicio, aunque tuviese X años. Entonces, yo creo que es algo al final que mucha gente lo lleva un poco en la sangre, de decir, oye, que no te sientes una persona que quieras conformarte, sino que buscas saber qué se me puede ocurrir. Entonces, eso al final, cuando eres más pequeño, igual lo llevas por un lado, que igual es más, yo qué sé, hacerte un canal de YouTube o probar tal negocio de reventa en tu colegio. Y luego, yo creo que eso, con el paso de los años, pues puedes invocar en otras cosas, como fue Lifelong, que ha sido mi primer proyecto grande, es decir, o más constituido. O sea, ¿ha sido vuestro primer proyecto para los dos? ¿O habíais hecho cosas antes? A ver, habíamos hecho cosas, yo también tuve igual un par de marcas de ropa, pero en otra escala completamente diferente. Claro. También tuviste proyectos, pero tal como, claro, ahora como conocemos este proyecto, diría el otro no tiene ni punto de comparación, pero es verdad que si no hubiésemos hecho esas cosas, probablemente no tendríamos un proyecto así ahora, porque hay que empezar por cosas pequeñas. Sí, o sea, si no hubiéramos hecho todos esos vídeos cutres, esas cosas. Eso es, eso es. Y que en ese momento cuando lo haces, dices, jolines, me sabe mal, nadie me está comprando, nadie me está viendo en YouTube y tal, pero luego son cosas que se te quedan y que te enseñan mucho más de lo que crees ahí. Joder, muchísimo. Al final cualquiera puede emprender, pero pues hay algunos que nos llamó la atención ya desde muy pequeños y no buscábamos la manera como podíamos con nuestros medios, más o menos escasos para, bueno... Para diferenciarte, para probar y... ¿Qué título le pondrías a vuestro trabajo? Yo creo que en nuestro trabajo, yo sí que lo definiría como emprendedores, por el hecho no de tirármelas de nada, sino porque hacemos todo tipo de trabajos, o sea, esto cualquier emprendedor lo sabrá a lo que me refiero, te toca hacer lo que te toque hacer, e igual te toca hacer un paquete, como te toca hacer una campaña, como te toca... Entonces, desde ese punto de vista sí que es muy general, pero diríamos que yo estoy un poco más especializado con el tiempo, desarrollo más la parte de dirección creativa, marketing, social media... Y Carlos ha sido más proveedores, logística, ventas... O sea, al final, en términos generales, sí que compartimos el hecho de que somos unos apasionados de las ropa y que por tener esa pasión no nos importa hasta cierto punto hacer lo que sea. Total. Y hacer cualquier tipo de tareas que nos ha tocado y nos va a seguir tocando de vez en cuando. Pero sí que decidimos ya bastante desde el principio dividirlo como en dos grandes aspectos. Sí. Tú te centraste más en lo creativo, en el marketing, en la estética que puede proyectar la marca desde fuera y yo más lo interno, los proveedores... Pero me refiero a que no son cosas que un día dijésemos, yo hago esto, tú haces esto. Sí, que va surgiendo. Claro, nosotros empezamos a trabajar en mi habitación de la residencia cuando me vine a Madrid. Ahí tuvimos toda la ropa y hacíamos los dos todo. Y siempre hemos ido a todas las campañas juntos, hemos hecho paquetes juntos, hemos tallado ropa juntos. Y luego es verdad que con el tiempo, es que como en cualquier empresa, uno haciendo lo que mejor se le da y lo que más le gusta. Tenéis... O sea, hay poquita gente, me habéis dicho antes que erais... Ahora somos tres, en septiembre, está Eva, una chica que trabaja con nosotros que es súper, súper crack. Nos ayuda sobre todo con la parte de marketing, de creación de contenido. Diría que en función de las necesidades de la empresa, vamos a ir incorporando gente, volveremos a incorporar a gente. Si de septiembre a enero viene la temporada alta, seguramente nos tocará meter gente de logística ahora, que igual de febrero a agosto no necesitamos tanto. Entonces también eso ha sido un poco un proceso. Y en el caso de que conforme se va desarrollando nuestra propia marca, imagino que meteremos una persona ya de diseño de producto fija que pueda estar 24 o 7 con nosotros. Entonces, bueno, pues básicamente empezáis a ir los dos en la residencia, me habéis dicho. Eso es, sí. Y en qué punto saltáis este sitio tan grande. Claro, ahora cambiamos mucho. Primero fue, bueno, lo de Erasmus y tal ahí. Sí, nos fuimos los dos de Erasmus y ahí seguimos con la marca como pudimos. Me acuerdo que mi madre nos ha ayudado un montón, toda la logística y tal. Todo el primer año. Claro, el primer año. Y al final íbamos creciendo bastante. Es que íbamos creciendo mes a mes, íbamos superando los objetivos. Entonces ya llegó un punto que, bueno, fue la pandemia que nos golpeó muy fuerte en el sentido de que fue un golpe de realidad. Nosotros ya nos veíamos, venga, en la resi, otro año perfecto con toda la ropa. Estamos ahí las horas que haga falta y de repente llegó la pandemia, cada uno a su casa, la ropa se quedó en la resi. Y me acuerdo que nos preguntamos tú en tu casa y yo en la mía en plan, ¿qué hacemos ahora? Claro, toda la ropa, o sea, se quedó en la residencia. La ropa se quedó en la residencia, menos una pequeña parte. Y al principio lo que pensamos era, vale, paramos hasta que dure el virus. Que yo creo que fue un poco la reacción natural de muchísimas empresas, de decir, vale, las dos semanas de confinamiento, paramos y luego volvemos. Y luego, pues, evidentemente dijimos, oye, es que esto va para largo. Y nos reorganizamos, me acuerdo que fue un chaval a hacernos un favor en la resi, nos cogió toda la ropa, hablamos con él, nos la envió. O sea, la manera en la que nos dividíamos era, la ropa la recibía yo, hacía lo que tenía que hacer, pero luego te la mandaba a ti, tocas las fotos, hacíamos los envíos y había un punto que es que no cabía ropa, más ropa ni en tu casa ni en la mía. O sea, siempre hemos tomado, yo creo que en ese sentido, decisiones coherentes, de decir, no nos vamos a un local porque nos apetezca trabajar en un local, sino porque es que creemos que podemos vender muchísimo más en este local y que además tiene mucho más sentido para las tareas que estamos haciendo. ¿Lo teníais claro en el momento del salto? No, nosotros lo teníamos muy claro, muy claro. La gente a nuestro alrededor, coherentemente, también, que no lo veían desde dentro, nos decían, ¿qué hacéis alquilando un sitio en medio de la pandemia, sabes? Porque aunque sea septiembre, que fue cuando empezamos, puede volver a cerrarse todo. Pero nosotros dijimos, oye, si se cierra, nos encerramos aquí, si hace falta, pero es que no podemos seguir limitados, ¿no? O sea, son pasos que siempre asustan y encima en nuestro caso, todavía sigamos en la universidad y nuestros padres, bueno, Rafa, muchas veces nos han dicho, esperad un poco. Sí, esperad, claro. Acabad la carrera, pero, coño, lo teníamos claro y y luego fue muy bien. Claro, fue muy bien y luego creo que nos pasó un poco lo contrario cuando nos venimos a este local, porque me acuerdo que terminamos el contrato antes con el anterior porque veíamos que también el anterior local se nos había llenado de ropa, no parábamos de crecer y dijimos, vámonos en el local más grande y que creo que ahí quisimos correr antes de andar de decir que a veces es mejor, oye, mantén tu crecimiento fijo durante unos meses más, pero asienta tus bases, antes de querer nos vinimos a este local, claro, y nos pensamos que íbamos a vender el triple y no por tener el triple de gasto vamos a vender el triple, vamos, ni de lejos. Entonces, pues eso, otra lección que tuvimos que aprender. Sí, o sea, a nosotros nos ha pasado similar de decir, de repente tenemos épocas que llegan muchos creadores o muchas marcas, muchas publis, cosas por el estilo, se nos infla mucho todo, mucho trabajo, mucho, todo el mundo muy ocupado y dices, joder, pues esto pinta bien y empiezas a plantearte cosas o haces incluso, te arriesgas en algún sentido. Y yo creo que es bueno porque demuestra que tienes esa ambición, ¿no? De decir, oye, es que no me quiero conformar, quiero seguir, pero a veces con el tiempo yo creo que... Sí, o sea, por una parte tiene la cosa esta de te obliga a mantener el nivel y a tener que, sea como sea, mantener ese nivel para poder directamente cubrir gastos. Total, sí, sí, sí. Pero también se te puede ir de las manos, de hecho a nosotros, no se nos ha llegado a ir de las manos hasta el punto de que sea grave, pero sí de decir, hostia, preocupante, ¿no? Más gente a la que necesitamos y... Claro, pero yo creo que hay cosas que hasta que no lo vives tú nadie te lo puede enseñar. Yo ahora miro atrás y digo, es que anda que mis padres no me dijeron, quédate en el local pequeño, aunque vendas un pelín menos, pero mantén tus gastos, tal, yo, no, 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 tal, tal, y esto seguramente lo podía haber escuchado de quien fuese. Claro. De cualquier gurú del marketing, que yo estaba convencido, estábamos convencidos los dos de que teníamos que hacer ese movimiento. Pasó mucho. Y solo lo puedes aprender con la experiencia, entonces son cosas... Yo también creo que es importante que te pasen cosas. Claro, claro. O sea, al final, cuando tú lo vives de verdad, yo creo que es lo que te hace, ya, que te cambie el chip. Yo creo que hasta cierto punto es bueno que te pase. Es bueno a largo plazo, sí. Cuanto más vayas creciendo, este problema puede ser mucho mayor y el golpe que te lleves puede ser mucho más mayor. Sí. Y yo siempre lo digo que yo creo que cuanto más hemos aprendido es cuando nos ha ido peor. Yo creo que es que es muy fácil compararse con otros y además como los casos de éxito que vemos siempre en cualquier industria son los de gente que en un año vendía X y en el siguiente venden 100 veces más. Claro. Y tú dices, vale, yo tengo que seguir ese camino. Que es que yo llevo mi guerra personal, yo voy a mantener mi crecimiento o, ¿sabes? O me voy a mantener incluso que no es ningún fracaso, ¿sabes? A veces. Está bien también, o sea, no hace falta siempre ir a más. Yo creo que es de las mayores lecciones que hemos podido aprender nosotros de no querer correr, ¿sabes? Sí. Vamos a sentar todo y cuando toque el momento de correr, correremos. Yo, por ejemplo, en mi caso veo modelos tipo Garibi, ¿sabes? Y digo, hostia, Garibi tiene toda esta estructura de gente que crea contenido solo para él. Ya ni te cuento para sus clientes. Claro. Y digo, hostia, pues necesitamos, no sé, tres personas que hagan, no sé qué, y dices, tampoco hace falta. O sea, si es que, no sé, pues entre Mirku y yo con mi contenido podemos hacer todo lo que hace falta y con tres editores más podemos llevar todos los clientes y al final vas. A veces ves como un pastel que es como muy suculento. Total, total. Y ves que es más accesible de lo que realmente es, sobre todo muchas veces pasa cuando te comparas con alguien que ya lo ha hecho. Y yo creo que eres incapaz, lógicamente, de ver todo lo que hay detrás. Pero como que ves lo bueno, sabes que tienes potencial, sabes que tienes buenas ideas y dices, yo puedo estar ahí, yo puedo tal, yo puedo no sé qué. Y te obsesionas con un crecimiento que no es sostenible y que no es nada óptimo ni está optimizado en ningún sentido. Claro, y que a esa empresa puntual en la que te has fijado le ha pasado por unos factores que igual son diferentes a los tuyos. Pues, chicos, os iba a preguntar, es una pregunta un poco rara, pero las veces que la he hecho nos ha servido mucho para poder hablar. O sea, que yo creo que va a venir bien. El origen de la pregunta es cómo empezasteis, cómo fuisteis aprendiendo, pero creo que es una pregunta muy genérica. Entonces, le hemos bajado más a una primer cliente. Te digo, primer cliente amigo, es que no sé ni cuál sería el primero. Me acuerdo que en la resi, en la universidad, a todo el mundo de nuestra clase o de la resi les vendimos ropa así. Pero yo me acuerdo perfectamente del primer drop, que fue la primera vez que salíamos online y la primera venta a alguien que no conocíamos. Y esa sensación es para ti, vaya. Es increíble. Creo que el primer drop que hicimos tuvimos una venta ese mismo día. No, dos. Dos ventas ese mismo día. Y estábamos en plan, buah, qué locura que alguien ha comprado en mi tienda de internet, o sea, sin conocerme. Y claro, en ese momento lo ves genial y ahora mismo dirías, madre mía, cómo ha cambiado la cosa. Pero sí, sí, ese momento es para ti, vaya. Y a mí me sigue ilusionando. Sí, yo me acuerdo del proceso. O sea, aparte de lo de la resi fue cuando comprábamos un poco a ciegas de Inglaterra. Éramos unos novatos y fue... Y ahí lo que recibíamos sobre todo eran sudaderas de universidades americanas. Entonces muchas fueron para, pues eso, amigos conocidos y tal, que les gustó. Y luego lo preparamos para nuestro primer lanzamiento online, me acuerdo que hacíamos fotos con una sábana. Total, o sea, ahora lo piensas y dices, madre mía. Cogimos un burro y le pusimos una sábana que planchamos de una manera como pudimos. O sea, era creo que la forma menos... No había por dónde coger. Claro, la forma menos optimizada de la historia. O sea, que ahora veo y digo, solo necesitamos una pared blanca o una madera blanca. Un armario, sí, claro. Y vuestras primeras ventas, ¿por dónde las acabáis? ¿De boca a boca? ¿Contenido en redes? ¿Anuncios? Diría contenido en redes, quizás. O sea, una vez pasas la etapa amigos, porque la etapa amigos está en todas las empresas, pero no puedes vivir de tus amigos. Es complicado eso. Entonces, lo importante es que la gente habla bien de ti. Eso creo que estuvimos muy concienciados desde el principio de decir, vamos a hacer un producto con un packaging, además en el mundo vintage, que ya si quieres luego hablamos de eso, como que hay mucho tabú de la ropa, está en mal estado y tal. Nosotros quisimos dar una muy buena experiencia y decir al que le llegue, ¿qué nos recomiende? Yo siempre lo digo, a mí me da igual ganar más o menos, pero lo que me come por dentro es que un cliente piense que su experiencia ha sido mala, que no le haya gustado como hemos hecho las cosas, que haya tenido una mala experiencia en general, es lo que me recurcó. Todo esto nace también porque nosotros hemos ido un montón de veces por Malasaña, por Barrios de Madrid, por donde fuese a ver tiendas. Obviamente hay tiendas de todos los tipos, pero muchas del mundo vintage, yo creo que siempre han tirado por, tenemos muchísima cantidad, no está ni limpio la ropa que te vendemos, o sea, entra a la tienda, encuentra lo que quieras y te lo llevas, ¿sabes? Y nosotros eso nos mataba porque decíamos, es que se le está perdiendo el valor a la ropa vintage. O sea, la ropa vintage no tiene por qué es ser sinónimo de sucio, con manchas y en mal estado. De hecho, es que es lo contrario de nuestra tienda, ¿sabes? Entonces dijimos, aquí cambiamos nosotros. Y que encima nosotros veníamos online, que nosotros no podíamos pensar en la idea de que un cliente recibiera una prenda y no estuviera bien lavada, planchada, bien empaquetada. Que oliese bien, porque nosotros, por ejemplo, el olor, hay un detalle que la gente nos decía en plan, ¿qué hacéis comprando? Sí, la tienda pintasa, a veces, un poco. Exacto, nosotros es que ese olor, que es que lo recuerdo perfectamente, o sea, lo conozco, vaya, es algo que no, o sea, es que lo queríamos alejar completamente. Nosotros compramos de sobrante de ropa, productos que hiciesen otra experiencia y mucha gente luego con el tiempo nos lo dijo, ¿eh? Hacéis que vuestra ropa huele bien, ¿sabes? Huele perfecta. Entonces, eso son cosas que al final la gente recuerda mucho más que a veces un post de Instagram. Margen, al principio, chulito. Margen, un poco. Al principio, fatal, o sea, conforme hemos ido avanzando, es verdad que hemos intentado ganar en margen, pero también es verdad que hemos metido otros gastos que antes no teníamos. Y ahora, pues, es que luego tenemos, es que nos gastamos en campañas, en anuncios y en todo, en la experiencia otra vez. Yo creo que nunca han sido nuestros fuertes. No somos de esas empresas que podrás usar por internet de compran a uno y lo venden a tal. Sí, no. O sea, nosotros es algo que todavía tenemos mucho para mejorar. Sí. Pero sé que, por lo menos, tenemos la conciencia tranquila de que estamos haciendo bien el trabajo. Sí, claro. Estamos en el buen camino. Sobre todo, que nosotros queremos que nuestro producto vale, pues, una determinada cantidad. Claro. No vamos a venderlo a menos por el hecho de venderlo rápido, porque al final eso hace que tu modelo de negocio no funcione. Sí, o sea, si nosotros tenemos una idea en la cabeza y luego los números no salen con esa idea o ese valor que le queremos dar en forma de precio es que el negocio no funcione. No funciona y lo hemos intentado. O sea, pero nunca nos vamos a pasar a lo que al principio queríamos evitar. ¿Cómo era un día vuestro cuando estabais empezando al principio del proyecto? ¿Cómo es un día vuestro ahora? Pero si me quieres contar primero el primero y luego vemos cómo es ahora. Si quieres saber tú. Al principio teníamos una carga de trabajo mucho más pequeña porque empezábamos y lanzábamos ropa creo que era cada dos semanas. Sí. Sí que costaba mucho más prepararla porque es que teníamos todo de la manera más rudimentaria posible que echábamos la vista otra vez encima. Pero bueno, claro que para eso estábamos para mejorar. Compaginábamos mucho más con, bueno, con la universidad lo que teníamos. Íbamos muy elegidos con la universidad. Sí. También en la residencia. Claro, o sea, teníamos muchísimo, o sea, teníamos la suerte de hacer una carrera que dentro de lo que cabe nos ha dado tiempo para poder dedicar, si íbamos por la mañana a clase, pues, para tarde a esto. Pero es verdad que nos movíamos mucho por las obligaciones de la carrera al principio, que entendíamos que era lo que teníamos que hacer. Y ya conforme la universidad ha ido acabando, es nuestro día a día cambiado porque ha pasado de trabajar cuando podamos a a trabajar todos los días. Y de ya tener un horario fijo aquí, de entrar a una hora y salir, pues bueno, salir cuando se salga, pero ya ha sido más full focus en esto. ¿Cuántas horas le podéis echar al día? Yo creo que por un lado están las horas que puede estar físicamente nosotros aquí en la oficina, que fácilmente es en una jornada completa de cualquier persona, pues yo que sé, de diez a siete o igual si hay drop más de diez a ocho, nueve, que es ya mucho. Pero también luego yo creo que lo que no se valora es el run run que llevas en tu cabeza y el llegar a casa y el trabajar en algo y en cosas que no parecen trabajo, como es responder un directo de Instagram. Es que ayer sin ir más lejos vi que estaba respondiendo mensajes a las once y pico de la noche, ¿sabes? Dios. Y digo, claro, es que eso no cuenta como trabajo si lo miras tangiblemente en las horas que has estado en la oficina, pero yo creo que trabajar no... Suena un poco atópico, pero no paras, es verdad. Sí, o sea, es un constante... Claro. Y sí que es verdad que por lo menos nosotros intentamos mantener nuestros ratos de que si el fin de semana no venir para también descansar y tal. Y esto cualquiera que tenga una empresa y tú mismo lo sabrás y cualquiera que nos vea sabrá que es que el trabajo no para. Te va comiendo. O sea, es importante ponerle límites. Pues chicos, os iba a preguntar, ¿cómo funciona Lifelong Trends ahora? ¿Cómo funciona en el sentido de más o menos las partes importantes del negocio? ¿Vosotros vendéis de forma regular? ¿Vais puro drop? ¿De dónde surgen esas ventas? O sea, ¿cómo son vuestros canales de marketing más interesantes o más relevantes? Pues yo creo que esto, mira, si quieres, Carlos te explica la parte logística, el interno y yo te explico la segunda parte de la pregunta. Vale. Vale, o sea, lo primero al final es conseguir la ropa. Entonces tenemos ya, bueno, con nuestros contactos tanto nacionales como internacionales que hemos ido haciendo con el tiempo y que seguimos haciendo y unos desaparecen y otros aparecen, pues ya conseguimos la ropa. Muchos nos la envían, otros la recogemos nosotros, pero lo que sigue hacemos siempre es escoger lo que queremos ofrecer, el nivel de las prendas que queremos tener y bueno, pues el tipo y todo. Y ya luego pues los separamos, eh, llamamos drops que son los lanzamientos que ahora ahora mismo hacemos, eh, uno por semana. Entonces ahí ya concentramos muchas prendas, que bueno, ahí ya luego entraría la parte de marketing que ahora contará Diego, de cómo eh preparamos todo, tanto storytelling que nos centramos mucho, eh, comunicación, eh, la parte estética y la parte de enseñarlo a los seguidores. Y ya luego, otra vez volviendo a la parte logística, pero ya después de la compra sería todo eh, a nivel pedidos tanto nacionales como internacionales, que eso tenemos eh, todos los días. Tenemos ya los acuerdos con las empresas de envío, que se pasan a recogerlos. Sí, llegando a ese chico de correo. Y se salta una parte muy importante, que es lo que está ahí, que es lavadora, secadora. Sí. Y tiendas de arreglos y todo, que es todos los días, eh, la ropa. Claro, la ropa. Hay un proceso de dejar la ropa perfecta, porque la ropa no llega como nosotros, como sale de aquí. Ya al final eso ha sido ya un proceso de creo que ya es, él es el máximo experto ya de tema de arreglos, eh, productos, manchas, qué prendas merece la pena salvar, cuáles no y tal. Wow, hostia, es que eso también. Esa es la parte interna que mucha gente no ve, como es normal también, pero son los procesos. Sí. Y luego, ya respecto a tu pregunta, lo que ha dicho Carlos, hacemos un drop a la semana porque nos gusta mucho, y creo que es lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, a tener temáticas concretas y tener storytelling que tengan sentido. No nos gustaría nunca, yo creo, ser una tienda que se dedica ropa, 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 y que los clientes la compren, ¿sabes? Porque al final se acumulan muchísimo producto, pero no transmiten nada. Y por eso también hemos pasado a dar a un drop a la semana para poder hacerlos como mucho más temáticos. De decir, oye, ahora estamos desarrollando este concepto que es que nos ha encantado, por ejemplo, me acuerdo de la última campaña de ropa que era el concepto con Vivant, de gente vividora, gente apasionada por él, por los veranos así antiguos, pero mucho más reales, ¿sabes? Cogimos ese concepto y nos pusimos a cómo podemos transmitir esto a nuestra ropa, tanto en la nueva como en la vintage. Y a partir de ahí, cuando tenemos ya el concepto, obviamente hacemos toda la estructura estratégica y de copywriting, de fotografía de contenido que necesitamos. Y luego ya lo distribuimos, tanto orgánicamente, que sería con nuestros seguidores de Instagram, mayoritariamente, y TikTok, a la web. Y luego una parte importante que son los anuncios que hacemos por redes, que trabajamos muchísimo en hacer los mejores anuncios posibles, tanto para España como para Europa, sobre todo. Y ahí cómo lo estáis viendo últimamente, porque está complicado, sobre todo los costes están subiendo mucho en anuncios. Es otro mundo, o sea, yo me acuerdo de lo que comentamos una vez, es que me puse una vez a comparar CPCs o CTRs, o sea, bueno, métricas, ¿no? Para la gente que no sepa de Paymedia, de hace tres años ahora, y digo, madre mía, o sea, qué injusto. No tiene sentido. Haciendo anuncios mucho peores, tenía unas métricas brutales. Claro. Y tenía CPCs que digo, madre mía, ojalá ahora. Pero también es que es normal, porque ahora todo es mucho más competitivo. Es lo que yo creo está más caro ahora mismo, el hecho de poder acceder a la información de las plataformas tipo Meta, TikTok. Bueno, TikTok está un poco más, pero aún así, ¿sabes? Lo bueno es que ahí, por ejemplo, TikTok Ads nos ha dado mucho potencial, porque ahí ya no tenemos esa Instagram dependencia que le pasa a muchas marcas a nivel de anuncios. Ahora, gracias a Dios, nosotros y todas las marcas tenemos Facebook Ads, tenemos TikTok Ads, tenemos Pinterest Ads, tenemos Google Ads. Un poco puedes hacer una estructura que no dependas tanto de un solo pilar, a pesar de que Facebook Ads sigue siendo el pilar que más. Sí, sigue siendo más fuerte. Y luego también tenemos influencer marketing. Ahora ya no trabajamos tanto, pero lo hemos trabajado mucho. Y bueno, pues un poco. Este es igual. Un poco el objetivo es no depender de nada. Y marketing también lo trabajamos muchísimo porque conectamos mucho con el cliente por ahí. Entonces, es un poco no depender de nada, pero también ser consciente de que necesitas esas cosas para crecer. Claro. La gente que intenta crecer sin anuncios, pues hombre, no digo que no se pueda, pero es otro reto. Sí, o sea, y a nivel de contenidos orgánicos, o sea, ¿hacéis lo que habéis comentado detrás de cámaras de lo que es llevar el proyecto o tenéis algo un poco más allá? Pues de contenidos orgánicos, mira, justo además hemos tenido brainstorming de esto. Hombre, es algo que a nosotros nos apasiona y nosotros siempre nos centramos en hacer campañas nuevas. Buscamos temáticas, buscamos ideas, buscamos inspiración. Yo me acuerdo que ahora venimos de verano, que en verano nos hemos puesto los a pensar eh campañas que podríamos ejecutar durante el año y eso es lo que más nos gusta además, o sea, decir, oye, vamos a hacer esta campaña de en la que hacemos este pequeño challenge para nuestros clientes de tal forma que lo vean y luego hacemos un shooting aquí con esta temática, o sea, eso es lo que nos gusta un montón. Sí. Y lo hacemos bastante frecuentemente. Y yo creo que también eso no lo, o sea, el resto de tiendas vintage no lo suelen hacer tanto, no digo que sea mejor o peor, pero nosotros lo hacemos, obviamente requiere sus costes, requiere sus recursos y su romperte la cabeza por una buena idea, pero también cuando lo haces te deja una satisfacción brutal. Claro. Nos diferencia mucho y hay gente que dice, oye, vosotros sois una agencia de marketing. Claro, claro, sí. Y cuando hacemos esa campaña típica que dices, buah, qué guay nos ha quedado, que sin apenas gastar dinero, por ejemplo, hemos conseguido transmitir esta idea y la gente está flipando por, por mensajes directos, ¿sabes? Eso es una sensación brutal. ¿Os pasa, os resulta complicado diferenciar vuestra marca de las marcas que vendéis? Sí, también es verdad que justo ahora nos pides el momento en el que se ha agotado muchas de las prendas que tenemos. Ah, vale. Y, pero sí, sí, es verdad que tenemos mucho más vintage y es un proceso que nos está costando tiempo, o sea. O sea, es una tienda vintage, obviamente, entonces tienes que vender. El hecho de que alguien que te ha comprado porque te compra ropa vintage, te empieza a comprar por ropa propia, es un proceso que cuesta. Claro. Y que les tienes que aportar más que. O sea, o más que por ropa propia, simplemente que os diferencie por algún motivo a vosotros, más que por ser un proveedor de ropa. Claro, claro, claro. Y nosotros para eso siempre lo que nos ha gustado es cómo mezclar. Si tuvierais que dar un consejo que os haya ayudado mucho, que digáis que es de lo que más os ha encaminado hacia llevar mejor lifelong trends, ¿cuál creéis que sería? A ver, ¿tú cuál tienes? A ver, yo tengo el que ya he dicho que me gusta mucho, que es el de no querer correr antes de andar, que esto a nosotros por lo menos nos ha servido muy bien, pero quizás si tuviese que decir un consejo general, yo diría de trabajar con mucha pasión. Trabajar con pasión y busca diferenciarte, sé un poco disruptivo a veces y pelea esa idea que has tenido, ¿sabes? No te conformes. El consejo general, tanto para emprendedores como para cualquiera que quiera hacer lo que sea con su vida, pero luego yo también a nivel más interno, a nivel empresarial, a nivel económico, diría que la gente tuviera mucho cuidado con los costes, sobre todo los costes fijos, porque son los que más problemas te pueden causar, porque si tú no vendes pero no tienes costes, pues no tienes un problema tan grande. Pero si tú no vendes y estás teniendo unos costes fijos todos los meses que te hunden, es el mayor problema que puedes tener. Y es también relacionado con lo que hemos estado hablando de obsesionarte al crecer, de ver ese pastel suculento de querer más gente en un sitio más grande, pues tener cuidado con eso, optimizar todo lo que tienes bien y ya que cuando quieras crecer, que no sea simplemente un crecimiento en el coste, en el gasto, sino que también te pueda dar más margen. Puede ser LiveLong 3, pero ¿qué es lo siguiente que tenéis en mente? Lanzaros a... A ver, te refieres a nivel LiveLong, ¿no? O vuestro, personal. A ver, ahora mismo pensamos en LiveLong personalmente, entonces va a ir por ahí. Claro, porque tenéis otros proyectos en... Hombre, yo creo que nos gustaría mucho probar la experiencia física, es algo que llevamos mucho tiempo pensando, también es lo que acabamos de hablar, es un coste enorme, pero nos gustaría mucho a través de pop-ups, a través de una posible tienda física, nos gustaría dar ese salto a ser una tienda física. Y ya, por último, chicos, es vuestro momento de, si tenéis alguna pregunta, vuestro momento de hacer preguntas y si no, pues de recoger las cámaras. Yo lo que más admiro de ti es lo que has contado, de tu historia, de cómo perseguiste tu pasión desde tan pequeño. Mi pregunta es, ¿durante cuánto tiempo lo vas recreciendo y dónde prefieres llegar? Lo que me gustaría con la agencia ahora mismo es que pueda seguir dando trabajo a más gente, dando buen contenido a marcas, a creadores, y pueda seguir haciendo lo que hace ahora, dando lo que da ahora a la gente, una vez yo ya no siga en ella, ya sea por el motivo que sea, porque no tenga tanto tiempo para dedicárselo, que pueda seguir, ¿sabes?, yendo más allá, que pueda cobrar vida más allá de mí, es lo que me gustaría con ella. Es lo que más te satisface, ¿no?, de tener un equipo... Sí, en parte sí, o sea, es lo que les digo, cuando nos podemos juntar para estas pequeñas cosas, para una grabación, para un rodaje y tal, que de repente ves a gente con la que llevas trabajando un año, dos años, tres años, prácticamente todos los días, y que las ves todos los días a través de la pantalla, pero les ves tres veces al año en persona y comes con ellos y trabajas con ellos todo el día y tal, a mí esos momentos me gustan. Creo que es cuando estoy en mi pico de euforia de, pues eso, quedar con la gente con la que trabajo todos los días para hacer algo, entonces no veo el momento ya de que tengamos una oficina, o sea, estoy deseándolo, creo que ese día seguramente me vuelva loco. Nos invitas a estar bienvenida. Sí, os invitaré, podemos hacer un me gusta a esa idea. Claro, aquí está bienvenida, ahí tendremos que estar, ¿no? Ahí tendréis que estar. Y ese es lo que ahora mismo, lo que tengo más a corto plazo y luego a largo plazo lo otro. Gente, sobre todo, que tiene nuestra edad más o menos. Claro, claro. Que es que es muy parecida, es como estar con amigos. Claro. Y es que se disfruta muchísimo, así es que da gusto estar así, que luego echas más horas, pero es que te cuesta la mitad. Sí, sí, no, merece la pena, merece la pena. Bueno, muchísimas gracias por tenernos, por invitarnos, macho. Espero que te haya gustado nuestra ofi, nuestro proyecto. Muchísimas gracias.